Hola, ¿qué tal? Me presento. Si soy yo, el arquitecto. Si no te acuerdas de mí, te acuerdas de mi proyecto. La reforma del cabildo nos hizo mucha gracia. Me acusaron de ignorante, de arco y su idiosincrasia. Es verdad que me faltaba alguna que otra información, como el nombre popular que tiene vuestro barcón. Si yo lo llego a saber, no le pongo una cascada, que el barcón del coño chorré. Es una puesta riegada. Me dijeron que el suelo liso, sin empedrao en el pavimento, no pegaba con el estilo del casco antiguo y su monumento. Que te dará todo tan fino y tan moderno que por mi culpa, en vez del barcón del coño, se llamará barcón de la vulva. Qué graciosa es la gente de arco. Yo ya os voy conociendo y he pensado algunos cambios, por si os gustan más proyectos. Una espinja de veinte metros con toda la cara del Isidoro y en la cabeza le pongo una placa zola. ¿No? Orientada en medio la plaza que se alinea con las estrellas y el dios egipcio del urbanismo, Juan Ra. Y si es hueca y cuando subas al casco antiguo para beberte tu cafelito, ¿puede aparcar? Yo sabía que te iba a gustar. Al norte de Santa María, renacentista y barroca. Al oeste de su castillo, reformado por los gaviotas. A la puerta del castillo, le redujo el tamaño. Totaz y la gente de arco, entra dos veces al año. Le pondría al salón de pleno, una plaza de coche dentro, pa' que vaya a gusto el guanra, al pleno el ayuntamiento. Por cierto, el parador, tras los cambios en el proyecto, para bien de los vecinos, tiene el mismo aparcamiento. Muy amable por escucharme. Y para daros la gracia, os voy a contar un tanguillo, una cosita en confianza. En la plaza Arcavirdo queda una asociación que han aprobado por voto que hay que tirarme por el barcón. No, te atura que me han dado por el arco que hay en medio y el arco a mí me recuerda a la puerta del cementerio. Voy con miedo por la calle porque todo el mundo se queda. Me hacen vídeos en Facebook y me insultan hasta la vieja. Se han obsesionado conmigo y me han dicho ya de todo. Por eso he terminado hasta el coño del barcón. Por eso he terminado hasta el coño del barcón. Bueno, esto era la presentación. ¿Cómo estáis? ¿Bien? El teatro vamos a caerlo también. También. Es bonito. Alcarado el teatro. Vamos a poner aparcamiento. Es bonito, pero vais alcarado. Con una cristalera aquí. Pechadera, agapón ni peinado para atrás. Cosa que nos gusta a nosotros. Modernismo. El concepto es un casco antiguo sin casco antiguo. Dicho esto, vamos a cantar unos cuples que son cortos. Así que reírse rápido porque va otro detrás. Hay poco tiempo para asimilarlo y poco tiempo para reírse. Pero vamos, vamos a ocupar poco tiempo. No preocuparse. Vamos a cantar unos cuples. ¡Vámonos niños! Y sopita. Tengo hemorroides. Tengo hemorroides y en la farmacia compré una crema. Siempre la tengo junto al lavabo bien colocada. No me había fijao que la pasta a dientes estaba a la vera. Y un día con la bulla, pues ya te puedes imaginar. Demasiado fresquito para curarte, eso no vale. Yo lo sigo usando, pero tan solo en carnavales. Porque aunque no sirve para aliviarme el agujero. Me viene de lujo para el bailecito chirigotero. ¡Viva! 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 Hay unas pruebas. Hay unas pruebas que dan muchos falsos positivos. O negativos si te coges bajo de moral. Pero hay otras pruebas con un estudio más exhaustivo. Y gracias a ellas ahora este grupo puede cantar. Es un tema serio y fuimos todos muy responsables. Nos llevamos un susto y una experiencia desagradable. Todos en cuarentena porque resulta que el guitarrista fue a hacerse la prueba y le salió que era con parcita. ¡Viva! 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 Como me gusta y estribillo. Como me gusta esta la moda me he hecho gamer. Soy hasta bueno y emito mis partidas en Twitch. Yo te gano al LOL, yo te gano al FIFA y al CadaGramer. Aunque yo prefiero, siendo sincero, jugar para el X. No es por vacilar, pero se me dan bien los juegos shooter. Los de plataforma y hasta construyo en el fornite. Me instale el tínder pa' demostrar mis habilidades. Ya me lo pasé y hasta me cargué los monstruos finales. Y me coge de la choza, me troza. El que nos va a dar es la fiesta. Bueno, para ahorraros el disgusto, vamos a cantar otros tres cumples. Igual de corto, la risa rápida, lo mismo de antes, pero otra vez, ¿vale? Igual de malo. Igual de malaje, todo igual de malaje, ¿vale? ¿Hay niños en el evento? No te escuchan. Si los hay, tú sabes. Bueno, vamos, vamos. Os van a salir de verde, ¿eh? Me es un par. Ya me he quitao después de muchos años fumando. Pero respeto a quien no se quita de fumar. Por eso no insisto en que también deberían dejarlo. Que con este tema la gente se pone muy pesa. No convenzo a nadie de que le va a cambiar la vida. Cada uno es libre de dar el paso cuando decida. Pero más que nada, porque si al final todo el mundo se quita. A la que en carajo le pido yo unas caballitas. Cambio de página. Pito, pito y salto de página. Para beber. Para beber. Para beber si pueden quitarse la mascarilla. Como decíamos al principio en la explicación. Y también se ruega. Y también se ruega que cada uno esté en su silla. Y que estén atentos a respetar la separación. No pueden comer hasta que abandonen este recinto. Y cuando lo hagan pueden hacerlo de cinco en cinco. Siento interrumpirte pero ya lleva quince minutos. Pito. Yo te he preguntado si aquí se puede fumacanuto. En nuestro pueblo ya no hay racismo ni homofobia. Quien diga eso es de la izquierda más radical. Un ofendidito y un amargao que con tos agobia. Y están consiguiendo que no se pueda hablar de nada. Hemos avanzado y ya no sufren esos problemas. Pero hay shiringuitos que se aprovechan de esos temas. Engañan y mienten para robarle a las personas. Y eso es de gitano y quejarse tanto es de maricona. Proyecto Ciudad Amable. Su puta madre. Su puta madre. Bueno, ¿cómo vais? Una vez a reír, ¿eh? Una vez a reír, ¿eh? Qué tardecita, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Es la gran final, la gran final. Han encendido hasta las luces del patio de butacas para que nos vayamos ya, ¿eh? Mira, está oscifando arriba, mira. Ya, 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 ya. Ya queda, ya, ya. Un detalle, un detalle. Dejadnos puras, fitotadas. La de aquí está bien. La buena elegida aquí, ¿eh? Está bien, hombre. Bueno, nos cantamos los tres cumpleaños y... Es lo suyo. Es lo suyo. Vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos por el palo, ¿eh? Es por cuatro. No, es por ustedes. Yo... Hay tres más, hay tres más. ¿Los queréis o no los queréis? Sí. Pues hay gente, Quillo. Detrás de la luz hay gente. Vámonos a tres cumple. ¡Vámonos! Vámonos, pico, pico, ¿eh? ¡Sacan un paso! Sacan un paso y cada vez ponen más banderas Y las de España caben más grandes y bien planchas No le veo la lógica y las cuerdas andan cera a cera Me quedé pensando en la razón por la que lo harán Los pasos recrean lo que pasó en la antigua Judea Y la devoción hace que lo vivas y te lo creas Y si no hay banderas en los balcones y en las esquinas Puede ser que alguien piense que estamos en Palestina La gente de Arco La gente de Arco tiene una oferta en el paseo Entra en el parking y desconfía antes de pagar Va con los dos euros que se le vean bien desde lejos Y poniendo cara de que nació en la Peña Pica Hacen lo que sea pa' que se note que son de Arco Saca una hermanaque del Nazareno o de Friarco Lo que más me gusta que cuando llega la ventanilla Todo el mundo cecea por mucho que haya estudiado en Febilla Pinto Pinto otra vez Han cancelado y estribillo Han cancelado la cabalgata estos carnavales Por la pandemia y por motivos de sanidad Porque por lo visto se junta mucha gente en la calle Y el ayuntamiento no lo ha querido organizar Pero permitieron cuatro salidas extraordinarias Con la calle llena y si quisieron organizarla Así que si quiere una cabalgata estos carnavales Tienen que pedirlo expresamente las hermandades Yo soy de estribillos cortos Pero este año me apetecía cantarte Arco con alegría Y que la gente lo revintiera contra nosotros Y se me vino a la cabeza esta musiquita Que me pedía que hiciera una letra bonita Con un piroco a todo Arco y su carnaval Antes del final a donarlo bien con cuatro redobles Pero no se ha acostumbrado Y al final me he liado ¡Paso hombre! Gracias, gracias Bueno familia, no pedís otra porque no hay más como habéis pedido otra yo no sé si sabéis fiados como tiene la uña el arcarde pero traemos un romancero al respecto para todos vosotros y con toda nuestra filosofía y atención aunque vamos a tirar teatro asumirlo pero hay un romancero antes uno va a ver dos uno primero y otro después para no juntarlos los dos porque no nos va a entender va a ser un lío romancero del ayudante del alcalde bueno este romancero la verdad que salió en la clandestinidad esto está en una conversación de guaza lo habíamos cantado en tres o cuatro esquinas no la vamos a cantar en ningún otro lado acompáñame acompáñame vamos aquí buenos días me presento ahí está ese es el tono la cosa la cosa es que me pasaron bueno nos pasaron un vídeo de radio arco del arcarde que esto no es nada ofensivo no queremos que nadie se sienta ofendido un poquito un poquito no que sí que tenía las uñas como garcio ah exactamente entonces vimos un vídeo y nos dimos cuenta de lo largo que tienen las uñas el arcarde lo más seguro que ustedes no se hayan fijado pero eso es lo que menos importa que fuerte que fuerte eh yo me quedé trecida en shock pero a partir de ahora lo único que vaya a ver son las uñas del arcarde no porque nos han llegado rumores de que se las ha cortado entonces da igual porque el romancero es romancero está escrito lo debemos cantar lo debemos cantar venga tú nos quieres decir ya seguí yo el romancero se llama el encargado del arcarde y es uno que está trabajando con él buenas noches me presento buenas noches hija encantado de conocerla encantado ¿cómo se llama usted? es usted muy amable muy simpática muy educada también dale dale ese hijo la tenía un que hijo y no dice buenas noches me presento soy el encargado de Isidoro trabajo en el ayuntamiento con el alcalde codo a codo bueno venga el protagonista es el noche con el alcalde codo a codo bueno voy al grano os lanzo una pregunta ustedes sabéis fiados ¿cómo tiene el alcalde la uña? son uñas como Garfio cutículas de envergadura a mí me da hasta miedo si me da la mano y me saluda tenemos a Dani Rovira aquí un aplauso un aplauso a Dani Rovira no es una uña de padre no es una uña común no son uñas de modelo esas son uñas de ñu de tamaño considerable estrecha por el filito yo creo que las tiene así porque cuida pajarito ahora las veo mucho porque estoy con él en las reuniones y me quedo nadado de sus colosales dimensiones Lana Carrera le ha dado un toque le ha dicho que eso no está guay que esas uñas coxambrosa las lleve a mi minail yo no sé por qué estoy diciendo esto a ustedes la verdad a la pandemia en los plenos siempre le damos la gracia nos podemos alejar de las uñas a metro y medio de distancia pero Isidoro es efusivo y menea las manos cuando habla pese al riego que supone un tajo de su guadaña perdonen que no sea preciso y de nuevo meta esta cuña más que hartajo de la guadaña le tememos hartado de la guaduña la gente me critica mucho porque dice que este puesto me lo han dado a deo y dice que ya y para acompañar Romancero traemos una musiquita una musiquita que se va a quedar en vuestras mentes para siempre o por lo menos para la próxima semana vámonos niños un, dos, tres enamorado de ti Gambi, Gambi estas uñas son pa' mi Gambi, Gambi muchas gracias 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 gracias